¡POWER! Decidle adiós a verma, adiós, adiós. No os quedáis con mala cosa, joder. No voy a oponer. Oye, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Os vais a quejar? Que se va, que se va, sí. Alright, vamos con un temita. No podemos seguirle el ritmo, a verma, dadnos tregua. ¿Vale? Si la aplaudís, si la aplaudís muy fuerte, ahora igual vuelve luego. Bien, que está ahí detrás, ha construido una trima. El maestro de los tambores de las pieles, Nacho Castro. Que se oiga, Nacho Castro. Que se oiga, quyلمBele y colap fiber. ¿Vale? ¡Cómo se oiga? No. Jamme, 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 I'm everywhere There's Jamelotown, yi-i-i Jamelotown is here Jamelotown is here When you really wanna blow your children You're sexy, hey, hey You're sexy, sexy, girl You're sexy, 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 girl Everywhere there's Jamelotown is here Jamelotown is here Jamelotown is here When you really wanna blow your children One, two, three, four Jamelotown is here 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 ¡Gracias! 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 Tenemos una amiga muy especial hoy que ha venido de más lejos que nosotros y está aquí de vacaciones. Esta canción de nuestra mayor influencia, como el profesor Willy Dixon, que le hizo canciones a todo Cristo en Chicago. Maddie Waters. Howling Wolf, Little Walter. Se llama Mabave. Hoy tenemos una nueva amiga, Julia. Se la vamos a dedicar. ¡Un aplauso para ella! ¡Joder, Julia! ¡A Julia del Río! Fly, se ve en un pelín armónica aquí, en este monitor mío. En el río te encontré. ¡Gracias! Se animan a carlos, ¿no? ¡Eh! ¡Eh! ¡Joder! ¡Joder! Bueno, nos retiramos! ¡Y ahí! ¡Me lo meto! ¡Me lo meto! ¡Me lo meto! ¡No! ¡Gracias! 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 ¿Sabéis lo que ha pasado? No os he explicado la historia de esta chica. Julia nos acercaba ahí detrás como se acababa. La hemos oído Su acento no le da aquí Nos dice que viene de Sevilla Nos dice que le gusta a Bibi King Nos gusta, nos dice Que escucha a Maddie Waters Pero lo mejor de todo, lo que nos ha llegado al corazón Es que Julia tiene 14 años ¿Qué os parece? ¡Hay esperanza! A Julia le gusta a Bibi King Julia the baby is mapping Julia the Bibi is mapping Julia Julia is mapping Julia Julia is mapping